Hola, buenas, bienvenidos y bienvenidas a otro video aquí con Noticias Geek de estrenos del cine y las plataformas de streaming tenemos una exclusiva, una primicia, mañana sale el trailer nuevo de Morbius, se los traigo acá para que lo vean, increíble, este es el teaser avisando que mañana sale el nuevo trailer. Es brilhante, es finalmente posible, es fuerte, tiene algunos poderes unidos, pero sus poderes parecen a estar fuera de su control. ¿Qué está sucediendo? Me encanta la oportunidad de hacer algo transformacional. Me ha convertido algo diferente. Fue un rol muy intenso físico, Morbius ha sido el más frail y el más monstruoso. Este superhéroe, supervillano, poner un nuevo personaje Marvel que nunca había estado en pantalla antes. Sería divertido ver dónde podemos ir con eso. Hay una web de oportunidades. Morbius. Recuerden que el trailer salió el 13 de enero de 2020 y lo vamos a ver de vuelta para que lo vean. Hace mucho que no... Michael, I've known you since you were a child. You have a gift. You always have. If there's an answer to the disease, you'll find it. I should have died a years ago. Why am I still here if not to fix this? Why am I still here if not to fix this? I have a rare blood disease. And I'm running out of time. This could be my last chance. You're up to something, what is it? That's not exactly legal. I want to see you get hurt more than you already have. This would be a cure. At what cost? You're not. You're not. You're not. You're not. I'm not. What's happening? I went from dying. I feel like more alive than I ever heard. Increased strength and speed. How far we are able to go? How far is it? I've just got the power to consume blood. The Serious Sam. You're not. I have to believe it. I'm noticing it's possible. How far are we allowed to get there? The Spider-Man. Spiderman Detalles, por favor Prestan atención a la detalle Ese Spiderman sería más de Tobey Maguire ¿Estamos permitidos ir? Pero probar algo que se rompió Pensé que la segunda vez que la vi a Venom La vi en 3D Hace un par de días, hace una semana ¡Me encanta, me encanta! Es peor que la enfermedad ¡Mañana vemos un nuevo tráiler! ¡Mañana vemos un nuevo tráiler! ¡Michael Morbius! ¡Ya está haciendo un buen chico! ¿Qué tal? ¡El vi 3! Spiderman, confirmado Multiverso confirmado Bueno, espero que les haya gustado Quería mostrarles eso Esa noticia que traía en exclusiva Para decirles que mañana sale el tráiler Obvio que yo estoy re emocionado Porque me encanta todo lo que tenga que abarque Con el universo de Spiderman Y los villanos Y los héroes Y los antihéroes Así que, bueno Ese es mi video Y mi reacción Mañana vamos a ver el tráiler 2 A ver que nos trae Que pistas nos tiene Espero que les haya gustado mi video cortito Que tengan linda semana Les mando saludos Gracias por su apoyo No puedo creer la cantidad de suscriptores Que tengo en mi canal Increíble Ya llegué a los 993 personas O sea que no tengo palabras de agradecimiento Para todos Y a todas ustedes Por su apoyo Ya saben Para más noticias De estrenos del cine Y plataforma de streaming Estén atentos A mi canal de YouTube En Twitter En Instagram De acá de Córdoba Les mando un saludo Que tengan linda Que anden muy bien Y que tengan linda semana Que anden muy bien Que anden muy bien